¿Cómo están gente de Youtube? Hoy estamos con un nuevo video por canal y si es la primera vez que te pasas por canal no olvides de suscribirse y dejes a tu pulgar arriba y ya le pongo la intro. ¿Cómo están gente de Youtube? Hoy estamos con un nuevo video por canal y después de un mes sin subir, dos meses serían sin subir, hoy vamos y les quiero comentar mañana voy a hacer un videoblog que sería mi primer videoblog. Y bueno ya, no, tengo un mes sin subir video pero ya, este ya es mi 21, ya como el 21 videoblog, pero bueno eso lo quería comentar y bueno y mañana hago el videoblog para unos 16 minutos por ahí porque ya, ya me da Youtube. Y bueno espero que les guste y nos vemos hasta el próximo video y también ya saben no olviden suscribirse y nos vemos. Chau.